Y en otras noticias culminó con éxito el Campeonato Nacional de Vela por estos días en el Departamento de Santander. Vamos para allí, una belleza natural. La represa de Topocoro que durante, la verdad desde el lunes pasado con Campamento Nacional, sábado, domingo y lunes con Campeonato Nacional de Vela. Campeonato Nacional de Vela Multiclases Topocoro 2022, así se llamó este evento que engalanó el territorio santandereano durante este fin de semana. Se dieron cita allí deportistas del Valle del Cauca, de Bolívar, de Antioquia, Fuerzas Militares, Santander, Cundinamarca y Bogotá. Pues entre otros premios, el título de Campeón del Año fue para el santandereano Simón Gómez Ortiz, ya el doble campeón del mundo acostumbrado a celebrar, esta vez lo hizo en casa propia. Imágenes espectaculares de la represa de Topocoro, Santander, epicentro de grandes eventos nacionales y esta vez fue con el Nacional de Vela. ¡Gracias!